Hey, qué onda, cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Olvayt y este es el episodio número 44 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. En el episodio pasado les enseñé cómo grabar audio utilizando Edison y en este episodio vamos a continuar pues viendo todo eso de la grabación, pero no solamente de audio, sino también de moviendo algunos parámetros y también tocando algunas teclas. Vamos a ver el primero, grabando cuando tocamos algo en el piano. Por ejemplo, digamos que voy a hacer un patrón nuevo y le voy a poner piano 2. Lo voy a colocar aquí en el playlist y vamos a activar el botón de grabación. Si es la primera vez que le dan clic a este botón, les va a aparecer un menú preguntando qué es lo que quieren grabar. Si le dan clic derecho van a ver exactamente las mismas opciones, y aquí viene qué es lo que quieren grabar. Pueden grabar automatización, pueden grabar las notas que estamos tocando, pueden grabar audio y también pueden grabar clips. Normalmente yo le pongo todo para que sea lo que sea que esté moviendo se grabe. Y aquí tenemos otras opciones, como por ejemplo, si quieren que se activen los marcadores para grabar, lo vamos a ver en un momento más. Para ver, este dice Disarm on Stop. Esto significa que cuando yo le doy Stop, automáticamente me va a crear un clip de audio. Y luego este también, que si nosotros le damos al botón de Record, automáticamente va a comenzar al play. Normalmente yo lo tengo desactivado porque necesitamos un conteo regresivo antes de comenzar a grabar. Luego tenemos aquí la parte de cuantización, que si queremos, en el caso de estar tocando notas, queremos cuantizar el inicio y el final de las notas. Y pues bueno, ¿qué es lo que más queremos automatizar? Si... perdón, cuantizar la automatización o la duración de la nota. Normalmente copien estos parámetros porque más tarde siempre lo terminamos modificando dentro del piano roll. Muy bien, ya que tienen todo esto encendido, vamos a darle grabar y ustedes pueden tocar, ya sea con el teclado de su computadora. Pueden, por ejemplo, la letra Q. De ahí tienen las notas, también los números que hay, 2 y 3, por ejemplo, son las negras. O si tienen un teclado MIDI conectado, también lo pueden hacer. En este caso yo voy a tocar con un teclado MIDI que tengo conectado para que vean que también se graba la intensidad con la que están oprimiendo la nota. Muy bien, entonces le vamos a dar en grabar. Luego play va a tocar un conteo regresivo, 1, 2, 3, 4, dependiendo del sonido que ustedes tengan aquí en el metrónomo. Lo pueden dejar activo si es que así lo desean. Y vamos a tocar algo simplemente al azar. Muy bien, le dan la barra espaciadora o le dan aquí en el botón de stop y automáticamente lo que yo toqué lo vacío en el canal que tenía seleccionado, que en este caso fue el piano. Si nosotros nos vamos aquí al piano roll, voy a desactivar el botón de grabar, veo la vista de patrón, y pues bueno, ya pueden tomar las notas y dan control Q, lo van a cuantizar rápidamente. Si quieren, también aquí algo muy rápido, que si el volumen, como se darán cuenta, pues dependió de cómo o qué tan fuerte oprimir las notas, pues bueno, aquí grabó también el volumen. Si quieren poner todo al mismo volumen, lo que pueden hacer es que seleccionan las notas, se van aquí con la herramienta de escalar niveles y pongan todo, por ejemplo, vamos a multiplicarlo todo hacia arriba. Ahora está todo al mismo nivel, pero está muy alto, así que lo volvemos a seleccionar, le volvemos a dar en escalar niveles y ahora solo tenemos que regresar el multiply hacia abajo y ya con el offset puedo poner todas las notas al nivel que yo quiera. Por ejemplo, ahí. Y obviamente si hay errores en la reproducción, pueden mover las notas, pues ya como cualquier partitura de piano roll, ya lo pueden ajustar. También otra de las cosas que tenemos aquí es que en el tempo podemos seleccionar half speed, es decir, la mitad de tiempo, para que si se les hace muy difícil tocar a la velocidad en la que tienen su proyecto actualmente, pues bueno, de esta forma lo va a reducir, les hace más fácil que lo puedan tocar y luego ya lo vuelven a regresar. Ahí está más lento y luego se lo quitamos. Muy bien, eso es para grabar notas. También suponiendo que antes de comenzar a grabar, digamos que improvisaron algo y les gustó. Y ahí lo estoy tocando, no estoy grabando, no estoy haciendo absolutamente nada, pero ¿les gustó cómo quedó eso? Si no lo quieren volver a tocar al momento de grabarlo, simplemente quieren ver qué fue lo que tocaron, seleccionan el canal del piano, se van aquí donde dice herramientas y luego aquí donde dice dump score lock to select pattern. Le ponen que los últimos dos minutos y aquí podrán ver todas las notas que ustedes tocaron en los pasados dos minutos. Aquí están los acordes que toqué hace un momento y que no estaba el botón de grabado encendido. Así, aunque no le di grabar, pueden recuperar esos acordes y ya lo pueden acomodar aquí dentro del piano roll. Y bueno, simplemente utilizar lo que le sirva. Ahora, vamos a ver cómo es grabar una automatización, es decir, vamos a grabar cómo movemos una perilla. Por ejemplo, tengo aquí este sonido, si le doy en modo de canción. Y digamos que quiero manipular esta perilla mientras está reproduciendo. Muy bien, entonces la grabación la podemos hacer, pero esto se hace a través del editor de eventos, así que es muy importante tener eso en cuenta, porque necesitamos crear un patrón nuevo, por ejemplo, aquí vamos a decir el patrón 6, o puede ser incluso sobre el mismo patrón que ya tienen, pero sí, recuerden que la edición de eventos va anclado a un patrón. Entonces, si quisiera hacer yo una automatización con esta duración, es decir, de 8 barras, la grabación de lo que yo esté moviendo solamente va a durar lo que dura este patrón, es decir, 2 barras. Por eso necesitamos un patrón nuevo. Lo selecciono, le doy el botón de grabar y le voy a dar play. Y mientras se está reproduciendo, yo voy a mover esta perilla. Muy bien, le doy stop y podemos ver que en el patrón efectivamente ya tiene la edición de eventos de esta perilla. De hecho, si yo selecciono el patrón y luego me voy a la perilla y editar eventos, ahí podemos ver que fue todo lo que movimos. Ahora vamos a darle simplemente play. De esta forma, pues, en tiempo real, si ustedes quieren improvisar algo o algún control, ya lo pueden estar haciendo de esta forma. También pueden utilizar uno de sus controles MIDI, eso ya dependerá de ustedes si tienen un controlador. Simplemente para verlo rápido, vamos a darle aquí donde dice Link to Controller y dentro de su controlador MIDI simplemente muevan el control que quieren anclar a esto. Por ejemplo, aquí yo voy a mover una perilla y automáticamente lo asignó. Entonces, cuando yo muevo la perilla de mi controlador, aquí podemos ver que ya lo hace de forma automática. Así, si estoy tocando el piano o quiero hacer alguna modulación con mi controlador, lo puedo grabar todo en tiempo real. Muy bien, eso es entonces la grabación de automatización. Todavía falta la grabación de audio. Como vimos en el capítulo anterior con Edison, vamos a seleccionar un canal y le vamos a poner que queremos una entrada. Aquí ya tengo el ASIO 1, pero tenía el canal silenciado. Lo voy a activar, se va a escuchar doble. Ahí está. Y no vamos a insertar Edison, no vamos a hacer nada más. Lo único que queremos es que el audio que está entrando aquí tiene que pasar por estos procesos que están todavía aquí en el canal. Así que voy a encender el canal, pero le voy a quitar el envío al máster. Así. De esa forma podemos ver que hay actividad de audio, pero no lo estoy escuchando porque no hay nada en el máster. Solamente ahí lo escucharé. Muy bien. Entonces le voy a dar grabar, le voy a dar play. Y ahora sí. Lo que yo vaya hablando se va a ir grabando. Y lo mejor de todo es que lo podemos ver en tiempo real cómo se va creando la forma de onda dentro del playlist. En el momento que yo decida le doy stop. Ahí dejo de grabar. Y automáticamente ya me creó un clip de audio. Voy a escuchar solamente esto. Y ahora sí. Lo que yo vaya hablando se va a ir grabando. Y lo mejor de todo es que lo podemos ver en tiempo real cómo se va creando la forma de onda dentro del playlist. En el momento que yo decida le doy stop. Le di stop y dejo de grabar. Y podemos ver que creo un archivo de audio. Aquí lo podemos ver y podemos hacer todas las modificaciones que ya sabemos. Lo podemos volver a editar en Edison. Lo podemos cargar en un sampler. Lo podemos enviar a uno de los canales dentro del mixer. Y ponernos a hacer todavía cosas más interesantes. Muy bien. Otra de las cosas que podemos hacer es colocar un marcador que va a comenzar a grabar. Voy a poner por ejemplo aquí este marcador que se llame, no sé, entrada. Vamos a ponerlo por acá. Y le seleccionamos aquí donde dice punch in recording. Y luego por acá voy a insertar otro marcador. Le vamos a poner como nombre salida. Y este va a ser el punch out recording. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo le dé play, va a empezar a reproducir normalmente. Y cuando llegue a esta sección, a este marcador, va a encender el botón de recording. Y va a grabar todo lo que ustedes quieran. Lo que ya vimos, automatizaciones, tocar las notas, también voz. Cuando llegue a esta otra sección, que es el punch out recording, va a desactivar el botón aquí de la automatización. Voy a mover, voy a hacer todo al mismo tiempo, voy a seguir hablando, voy a mover esto y voy a tocar algo en el piano. Para que ustedes vean que se puede grabar todo al mismo tiempo. Muy bien, vamos a darle play. Ahí no va a hacer nada. Ahora sí, está grabando. Estoy moviendo aquí a lo loco. Y ahí dejó de grabar. Le vamos a dar stop y vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a quitar los botones estos de grabar y escuchemos. Ahora sí, está grabando. Estoy moviendo aquí a lo loco. Y ahí grabó la parte que yo toqué con el piano. La tocó o la grabó más bien sobre el patrón que yo tenía seleccionado. Que era este, el patrón 6. Y en este mismo, pues también quedó grabada de nueva cuenta. Encimó la grabación de lo que yo estuve moviendo en esta parte con la perilla de mi controlador. Pero como pudieron darse cuenta, se grabaron las tres cosas al mismo tiempo. Así que, pues bueno, esa es otra forma en la que ustedes pueden hacer grabaciones. Aquí es importante que haya actividad de audio en este canal. Si yo le diera, por ejemplo, así y lo muteo. Como no está pasando audio a través de la cadena, aunque yo le dé grabar. Ahora sí, no va a generar nada. Porque, como les comento, pues está generando, de hecho aquí se ve, un archivo de audio completamente en silencio. Tampoco sirve si yo le dejo la perilla completamente abajo. Pero si la voy subiendo, entonces sí va a aparecer. Y aquí lo podemos ver. Bueno, esos son simplemente algunos de los detalles que deben de considerar cuando quieran grabar de esta forma. Perfecto. Pues eso sería todo por este video. Espero que les haya servido. Que con esto ya puedan ponerse a experimentar para grabar sus interpretaciones en vivo. Para grabar voz, para grabar automatizaciones. Y que sus canciones, pues, suenen todavía más humanizadas, más orgánicas, más vivas. Si les gustó este video, no olviden dejarme un comentario, también un like. Si no se han suscrito, los invito a que lo hagan. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Todas mis redes sociales están en la descripción. Y nos vemos en la próxima.